Yeah, 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 yeah El choque me ha tratado Cuando te veo no dejo de pensar Que mi felicidad es completa No paro de imaginar Que ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti Son como noche en luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es fe Yo no puedo resistir Tu magia es mi hechiza Todo me hace feliz Cuando te veo 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 Suena esa melodía que me llena de inspiración Me sale todo lo que tengo dentro del corazón Mis sentimientos hacia ti Son como noche en luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es fe Yo no puedo resistir Tu magia a mi me hechiza Todo me hace feliz Cuando te veo 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 ¡Rumba! ¡Vamos, calentro! ¡Vamos, calentro! ¡Ay, ay! ¡Ay, cachotá! ¡Gosé, ay, ay, ay! Te mereces todo, todo, todo te mereces De una sola sino varias veces Te mereces estar a tu lado todo el tiempo Y compartir hasta el más mínimo momento Quizás que esa que quizás es la que me hace feliz Eres solo alegría para mí Porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te vi Sin duda es la flor más bonita que ha llegado a mi jardín Y... 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 Chucky Town, baby Cuando te veo 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 Oh, oh